Hola a todos, bienvenidos. Soy la doctora Silvana Ciardulo y en este tutorial les voy a explicar cómo presentar correctamente una radiografía. El primer paso en la descripción de un examen de imágenes médicas es presentar correctamente el estudio realizado. Para aprovechar este tutorial deberías recordar conceptos de anatomía normal y de anatomía radiológica y las bases físicas de la formación de la imagen en radiología. Vas a aprender cómo presentar correctamente un estudio de imágenes. Este es el índice de los contenidos. Vamos a comenzar con la radiología simple o convencional. Sabemos que por su amplia disponibilidad y su bajo costo, la radiografía convencional continúa vigente en la práctica clínica diaria como único examen o como el primer método en un algoritmo diagnóstico. Recuerda siempre antes de indicar una radiografía que el paciente va a ser expuesto a rayos X. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante. El primer paso es describir el método. Se trata de una radiografía simple. Entonces vamos a decir radiografía simple o convencional o simplemente radiografía. O es una radiografía contrastada. Si vemos la densidad del medio de contraste en las imágenes, vamos a estar hablando de radiología contrastada. Cuando hablamos de radiografías convencionales, vamos a mencionar en segundo lugar la región anatómica. Ya sea cráneo, tórax, abdomen, columna, etc. El tercer paso es describir la posición o proyección. Para describir la posición, pensemos en el paciente, en el decúbito en el que fue tomada la radiografía. Puede ser que el paciente esté de pie, sentado o acostado o en decúbito lateral. Y la actitud. En cuanto a la proyección, vamos a hablar de la dirección que sigue el rayo a través del paciente. Entonces tenemos incidencias o proyecciones frontales que pueden ser anteroposteriores o posteroanteriores. Lateral o perfil, oblicuas, etc. Entonces, resumiendo, cuando tenemos una radiografía simple, vamos a mencionar en primer lugar el método, que se trata de una radiografía. En segundo lugar, la región anatómica. Y en tercer lugar, la posición o proyección. Veamos algunos ejemplos. Te doy unos segundos para que intentes presentar esta radiografía. Tenemos entonces una radiografía de tórax. La incidencia es pósteroanterior. Incidencia o proyección, pósteroanterior. Acá tenemos otra radiografía. Se trata de una radiografía simple de abdomen. Fíjense en las flechas que nos están indicando que se hizo de pie. La proyección es anteroposterior. Acá tenemos dos radiografías del mismo paciente. Se trata de una radiografía simple o radiografía simplemente de columna lumbar. En proyección anteroposterior y lateral. ¿Cómo presentaría en esta radiografía? Es una radiografía de ambas rodillas en proyección axial. Fíjense en esta placa que tiene inscripciones. Estas inscripciones las colocan generalmente los técnicos radiólogos para indicarle al médico que no estuvo presente durante la realización del estudio la posición del paciente o la proyección. Entonces podemos decir que se trata de una radiografía de pie izquierdo lateral o perfil con apoyo. Fíjense que dice izquierdo con carga. Hablemos un poquito de radiología contrastada. Acá en naranja vemos que dice hacer visible lo invisible. En estos casos entonces lo que hacemos es administrarle al paciente, ya sea por vía oral o endovenosa, una sustancia que es opaca a los rayos X, que es un medio de contraste radiológico. Se pueden visualizar órganos que normalmente no se identifican en las radiografías. Y recuerden que el aire se puede usar como medio de contraste negativo. Entonces cuando tenemos aire y además un medio de contraste radiológico decimos que el estudio tiene doble contraste. Otro concepto importante que tenemos que recordar es que una radiografía es una imagen en dos dimensiones que representa estructuras o órganos que tienen volumen, que tienen en realidad tres dimensiones. Lo que hacemos para optimizar la evaluación de los órganos es o bien efectuar un estudio con radioscopía. Todos los estudios en general se realizan con radioscopía. Lo segundo es que las imágenes que vamos a tomar están en varias posiciones de manera de poder visualizar todas las superficies de los órganos. Otras veces se puede grabar en video, por ejemplo, la video de eglosión. Entonces, el primer paso, cuando decíamos describir el método, vamos a estar hablando de estudios radiológicos contrastados o radiografías contrastadas. Vamos a mencionar en segundo lugar el aparato o el órgano. Por ejemplo, para el tracto digestivo superior, el nombre específico del estudio es radiografía seriada o serie radiográfica esófago gastroduodenal. En el estudio del intestino grueso, el colon por enema. En el estudio del riñón y el sistema de excreción, el pielograma o urograma. Y también tenemos cistografía o uretrografía para evaluar la vejiga y la uretra respectivamente. Entonces, en resumo, cuando tenemos estudios contrastados, cuando vemos contraste en las radiografías, decimos que tenemos una radiografía o radiología contrastada y después mencionamos el aparato o un órgano evaluado. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía con contraste. Lo presentamos entonces como pielografía o urograma o urografía, porque vemos contrastados del sistema pielocalicial, los uréteres y la vejiga. Descendente o excretor. Pielografía, descendente o urograma, excretor son los nombres más comunes. Entonces, acá tenemos otro estudio, también acá podemos ver los uréteres, el sistema pielocalicial y la vejiga. Fíjense que se trata, el paciente es un niño, fíjense en los núcleos de osificación, en las caderas. Esto es una cistourethografía. Retrograda, retrograda, miccional. ¿Por qué? Porque acá el contraste no se administra por vía endovenosa, sino a través de un catéter en la uretra y en forma retrograda se tiñe la vejiga. Y podemos visualizar los uréteres y el sistema pielocalicial porque este paciente tiene reflujo vesicoureteral. Acá tenemos otro ejemplo de estudio contrastado. Se trata de una radiografía seriada esófago gastro duodenal con doble contraste. Este es otro ejemplo. Es un colon por enema con doble contraste. Entonces vamos a hacer un mapita mental para presentarlo en forma más gráfica, es más fácil de memorizar. Primero lo que nos vamos a fijar en la radiografía es si hay contraste. Cuando no hay contraste vamos a hablar de radiografía convencional, radiografía simple o simplemente podemos decir radiografía. Mencionamos la región anatómica y finalmente la proyección oposición. Cuando vemos contraste en la radiografía vamos a presentarla como radiología contrastada, un estudio de radiología contrastada. Mencionamos el aparato o el órgano y el nombre específico del estudio. Gracias por llegar hasta acá. Los espero en otro tutorial de radiología. Gracias. Gracias. Gracias.